Hola amigos, les habla Moni Evidente y estas son las predicciones del mes de diciembre, del milagro de Navidad. ¿Por qué el mes 12, el nacimiento de Jesús, la continuidad completamente del mes del perdón, de la paz, de la reconciliación total de la humanidad? ¿Qué viene para este mes? ¿Qué viene para México, Estados Unidos? ¿Qué seguirá en cuestiones de guerra con Rusia, Ucrania, Polonia? ¿Qué va a pasar en el mundial? Es cuando se acaba el mundial de Qatar, que ha dejado muy mal sabor de boca a mucha gente en cuestiones de corrupción, en cuestiones de vender juegos, en situaciones complicadas. ¿Pero qué viene en este mes? Definitivamente la carta del sol me está diciendo que va a dominar el clima en el mes de diciembre, que todo mundo me está preguntando que si va a temblar. Sí, viene un sismo para la Ciudad de México, saliendo desde Oaxaca o Michoacán. Categoría 6.9 o 7.4. Definitivamente los días van a ser claves en cuestiones del sismo. El día 3, 12, 13 o 27 de diciembre. Como quiera, va a ser el puro susto. Nada más, nada grave. Simplemente el susto y mover todas esas energías negativas que últimamente están arrastrando al país azteca. Pero la carta del sol me está diciendo también que viene un sismo para Perú, otro para Chile, otro para la India o para Japón. Que definitivamente va a ser otro mes sísmico en todo el mundo, no nada más en México. Pero la carta del sol me está diciendo que el sol se va a esconder. Que va a haber una tormenta invernal fuertísima. Más fuerte que nunca. Yo creo que va a ser uno de los peores inviernos en este año 2022 y el 2023 en cuestiones de frío en el norte de Estados Unidos, en el norte de México, en el norte de Europa. Yo veo lagos, ríos, casi congelados, completamente temperaturas de 30 hasta 35 grados bajo cero en diferentes ciudades. Ciudades enteras sin luz, sin gas, sin manera de poderse mover, temperaturas muy bajas y nieve de dos metros o dos metros y medio de altura. Así que hay que prevenirnos. Este invierno va a ser el más crudo de toda la temporada que se avecina. Después ya no. Después el mundo va a cambiar al calor. Pero ahorita hay que cuidarnos completamente y el invierno va a empezar en diciembre. También las revelaciones me está indicando que otra vez los volcanes van a empezar a hacer erunción. El de Italia, el de Hawái, el de la India o de Asia. Pero también América, que viene siendo el de Guatemala, el de México, el Popocatépetl. Es que las energías se van a empezar a mover, amigos. En el mes doce, en el mes de la revelación divina, en el mes del milagro de Dios, de la Navidad, nos está diciendo que la carta del sol va a estar dominando casi todo el mes. Desde el día primero de diciembre hasta el día 31 de diciembre. No por nada es un mes cabalístico completamente en cuestiones de fiestas, en cuestiones de reuniones, en cuestiones de celebraciones. Por eso hay que estar bien preparados en todos los síntomas y en todas las formas. Cuidarnos del frío, cuidarnos del virus. Que me estaban diciendo, Moni, tú ves otra pandemia ahora en diciembre, ves otra mutación del virus, del coronavirus. No, amigos. Definitivamente ya la pandemia ya la pudimos controlar en todas las formas. Nada más hay que cuidarnos de las temperaturas tan extremas que se empiezan a visualizar desde el mes de diciembre, del mes doce, del cabalístico total del nacimiento de Jesús. Pero esta carta también me está diciendo que se va a ver otra vez la estrella de Belén. Se va a ver como un meteorito. Se va a ver algo que va a viajar completamente el espacio en todos los países o en los países del norte del hemisferio, que viene siendo China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, parte de Europa, que se va a ver como una estrella, se va a ver como un cometa, como un meteorito, la señal divina completamente de que Jesús está presente completamente ante la humanidad y ante nosotros para podernos ayudar. Así que vienen revelaciones divinas muy fuertes para todo el ser humano y tenemos que estar atentos. Recordemos, es el mes del perdón, es el mes de la reconciliación, que definitivamente muchos países no lo van a poder lograr. Pero la carta del diablo me dice que sigue galopando completamente Lucifer y todos sus demonios, que están atrás de países muy fuertes como Ucrania, Rusia, China, Estados Unidos, España, México, Colombia, Argentina. Que la carta del diablo me dice que está detrás de muchos mandatarios, detrás de muchos pueblos, que quiere empezarlos a dominar, quiere empezar a levantar la ira, el coraje, la soberbia, los egos y sobre todo la avaricia. Todos los sentimientos más mundanos, más horribles que puede tener la humanidad, quiere sacarlos a relucir ahora en el mes de diciembre en varios países y Lucifer va a estar detrás de eso. Va a estar completamente diciendo no provoquen la fe, no provoquen el amor, no provoquen la esperanza. Por eso tenemos que voltear todas las energías negativas que van a estar completamente destruidas en el mes de diciembre. O sea, tenemos que estar conscientes, amigos. Tenemos que tener cuidado. Vienen situaciones completamente fuertes en los países que van a encender el coraje, la guerra, la ira, los misiles, la gente, este, los líderes. Tenemos los peores líderes en el peor momento de la humanidad. Por eso tenemos que elevar las oraciones y completamente bajar todo a Lucifer y invocar al arcángel Miguel, invocar completamente a Jesús, a la Virgen María. Pero una de las revelaciones más importantes es de la Virgen de Guadalupe, de la Morenita del Tepeyac, la patrona completamente del pueblo azteca, de América Latina, la revelación divina otra vez de la Virgen de Guadalupe, que en el mes de diciembre, en sus días cabalísticos 12 o 13, 26 o 27 de diciembre, va a dar manifestaciones de sus milagros, va a dar completamente prueba de que todavía sigue cerca del pueblo azteca y de América Latina para encaminarlos, a llevarlos al bien común, a sacarlos completamente de la violencia, a sacarlos completamente del sufrimiento. La Virgen de Guadalupe se va a volver a aparecer. Mucha gente la va a poder ver, mucha gente la va a poder oír y otra vez la fe en el pueblo azteca se va a esparcir en gran cantidad y en grandes maneras. Así que esperemos la revelación de la Virgen de Guadalupe, que vaya siendo continuidad completamente del sismo, que son revelaciones divinas completas en el cielo. Como es en el cielo, va a ser en la tierra. Pero hablemos de otra cosa más, la carta de la estrella. Cuiden su dinero, cuiden su estabilidad económica, cuiden que el mes de diciembre es el mes del gastar, es el mes de comprar, es el mes de tener completamente todo lo que uno desea. Por eso la carta de la estrella nos está poniendo un alto. Que vienen situaciones complicadas en México y en América Latina en cuestiones de economía. Tenemos que aprender a comprar, tenemos que aprender a gastar, porque el año 2023 va a estar complicado en todas las formas. Por eso la carta de la estrella me dice prudencia al momento de gastar, prudencia al momento de hacer y celebrar completamente las navidades para poder tener un ahorro, para poder tener un patrimonio y una seguridad en el futuro. Pero también viene la carta completamente de los amantes, que esta carta me está diciendo tiene que tener cuidado con sus parejas, porque va a ser el mes completamente de pleitos amorosos, de rompimientos de pareja, de alejamiento de personas que quieres. Por eso tenemos que tener paciencia, tenemos que controlar el cránter, tenemos que controlar la ira. No desquitarse con las personas que más quieres, porque definitivamente vas a salir perdiendo. Lo peor que pueden hacer en Navidad es quedarse solos o solas. Paciencia, fe y esperanza. Pero la carta de la muerte me está diciendo que viene la muerte de varias personas importantes en México y en Estados Unidos. Empresarios, en cuestiones de artistas, en cuestiones de políticos, en cuestiones de gente de poder. Que la carta de la muerte me está diciendo que va a ser la terminación completamente así como es del año de la vida de gente muy poderosa, pero también de gente muy joven. Que va a estar atentando contra su vida por culpa de drogas, por situaciones vulnerables en cuestiones de alcohol y malas compañías. Se visualiza la muerte, el atentado de un personaje, de un cantante americano, veinticuatro, a veintiséis años de edad, joven de edad, que se va a querer quitar la vida. Va a querer atentar contra él mismo. Una bala perdida, una bala que no encontró completamente cómo acabar con su vida, le va a poder ayudar a seguir teniendo esperanza. Así que hay que bajar las energías negativas. Hay que tener completamente fe y esperanza y saber que es el mes del perdón y de la reconciliación en todas las formas. Junto con la carta de la muerte nos dice atentados de políticos, atentados contra gente de poder en Estados Unidos. Un Donald Trump, un gobernador de Florida, un gobernador de California, un presidente de Estados Unidos, que no se la van a poder librar tan fácil de atentados, de complot, de golpes de Estado. Así que va a ser un mes completamente difícil en cuestiones de poder y de política. Que no olvidemos que la carta del mundo va a estar sobre todos nosotros. O sea, la esperanza, la fe y sobre todo el amor al prójimo. Que tengamos completamente esa fuerza de salir adelante en estos meses. Que esta es la primera parte, amigos, depresiones del mes de diciembre, del mes de la revelación de la Navidad, del milagro de Navidad. Más adelante les diré cómo hacer el milagro en tu vida. Cómo hacer el milagro de Navidad para que puedas tener lo que deseas. Un embarazo, una pareja, una estabilidad, curarse de una salud. Que el milagro de Navidad va a ser en este año. Miles de personas, mejor dicho, millones de personas, van a ser bendecidas completamente sobre este milagro de Navidad. Que yo más adelante, en la segunda parte del video, les voy a comentar, les voy a decir cómo hacerlo y que tengan ese milagro en cada hogar, en cada familia y que puedan decirle a todo el mundo, vimos a Jesús. Tuvimos el milagro de la Navidad en nuestra casa y ahora somos completamente felices. Platique, diga lo que yo digo. Coméntenle a todos lo que yo estoy diciendo. Que se acerca la revelación completamente divina en varias partes del mundo para que la humanidad completa vuelva a cambiar y estar mejor. Compartan, platique, digan lo que yo digo. Denle like y díganle a todo el mundo que Mono Evidente está en todas las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.